Señores, miren, yo estuve buscando, buscando y buscando y buscando, no dicen nada, nada, todos parecen papagayo, repitiendo lo mismo, sobre el asesinato de Pacho, todos parecen lo mismo, no se informan o no se nutren de buscar la verdadera información. Ahí tuve yo, leyendo uno algunos comentarios, uno me dicen que yo hablo sin argumento, como que si estaba ahí. Señores, no sean tan pendejos, o no sea tan pendejo ese usuario, el usuario. Los hechos de la calle tienen nombre, tienen firma, para los que no conocen, los hechos de la calle tienen nombre y tienen firma. Los hechos de la calle no van a lo loco, ni se hacen a lo loco. Claro que sí. ¿Quién no sabe que Pacho era el dueño de Cataño? Claro que sí, ¿quién no sabe? ¿De que era un asesino? No sé, porque ahí si no tuve, no sé. ¿De que era un abusador? Tampoco sé. Lo que sí sé, es que explotó la guerra y la gran puta en Puerto Rico y en la calle, por esa muerte. Les voy a contar una pequeña historia, breve, rápida y sencilla. Para los 2012, 2011, por allá, si mal no recuerdo, uno de los bichotes de un residencial que no va a mencionar el nombre. Él era el hermano de El Boli o El Bori, pero uno le decía El Bolo. O sea, prácticamente en Puerto Rico se llamaba El Bolo. Y uno de cariño le decía Boli o Bori. Él tenía el pelo largo cuando llegó a RD. Cuando él, yo lo conocí a él. Y eso, casi no sé, no sé. Fue en la barbería del primo hermano mío. Ahí fue que yo lo conocí. Ahí fue que comenzamos a tratarnos. Y ahí fue que comenzar a socializarnos. Pero a nivel sano, zanahoria. Sin entablarte en ningún tipo de conversación fuera de lugar o fuera de contos. Zanahoria. ¿Me contaba alguna historia de ya de Puerto Rico? Claro. ¿Me contaba alguna historia de los residenciales? Claro que sí. Volviendo al tema de Pacho. ¿Ya de qué era abusador? Ya no sé ahí. Pero tenía tanto poder. Tanto poder. Que los artistas de renombre. Que ustedes saben quiénes son. Se la dieron. Cosas que esos artistas. Lo voy a decir con nombre. Artistas de renombre de Dari Yankee. Dari Yankee. Dale pésame a un artista de la calle. Que sabe que estaba de la calle Ondel. Ondel, Ondel. ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y es un tirapiedra. Que lo que pasa es que para meterle mano a Pacho. Tenían que tener una matecoco. Tienen que tener una matecoco. Y una mateguandule. O sea. Granú. Granú. Eso no es lo loco. Los hechos de la calle tienen firma, señores. Pacho sabía que al que agarren en Puerto Rico le borran la cara. El lenguaje corporal de Pacho. Hace unos meses para acá. Estaba tranquilo. Estaba fuera de base. Por los problemas que le estaban pasando a él. Si ustedes buscan en el último podcast de Benny. ¿Qué él le hizo? Y el último podcast de Mikey Bastey. Ustedes lo miran como él está. Pensativo últimamente. Que Chente le hizo el podcast a él. Fíjense cómo él es. Alebrecado, alegre, gritón. Que brinca. Pero los tres últimos podcasts. Fíjense. Estaba pensativo. Porque le estaban pasando cosas positivas y negativas a la vez. Tanto en la calle. Tanto en la música. Miren quién era que lo estaba ayudando. El mismo manejador de Raúl Alejandro. Eso para que ustedes vean que ya Pacho estaba entrando en las grandes ligas de la música. Dentro de la música. Pero a la vez tenía sus demonios en la calle. Pero los cascones de arriba. A él está caliente ya. Le bajaron el dedo. Ahora hay que decir algo. Los puertorriqueños o los boricuas. Tienen los cojones bien puestos señores. No es analteciéndolos ni alabándolos. Pero tienen sus cojones bien puestos para hacer cosas así. ¿Lo tienen? ¿La tienen? ¿Por qué la tienen? ¿La tienen? Muchos dicen. No, que los puertorriqueños son abusadores. Bueno, señores. Yo no sé si son abusadores. Yo he ido a Puerto Rico. Y en Puerto Rico no se juega. Ahora, ¿ustedes se creen? ¿De qué pacho tenía? ¿De qué pacho tenía? Pariós en su cabeza. Claro que tenía precios. Pero el hecho de que tenga precios. No es que nos ha dicho que usted va a andar con una vela y un velón prendido. A decir, mira dónde lo tenemos. Vamos a meterle caliente. Todo el que anda en la calle tiene precios. El hecho es. El hecho es quién le dé y quién lo pague. El quién lo pague. El quién lo pague. Porque tú no puedes ejecutar un baby boss o un ultra boss sin que nadie te dé la verde. Aunque tenga fecha de expiramiento. Aunque tenga fecha de caucero. Nadie le puede meter mano. Aunque tenga precio su cabeza, señores. Nadie quiere pagar ese muerto. Es que ustedes no entienden cómo se maneja la calle y cómo son los códigos de la calle. Nadie quiere pagar ese muerto porque tiene represalia. Siempre el que anda en la calle. Pacho sabía que si le roncaba la calle le iban a borrar la cara. Se la iban a borrar la cara. Se la iban a borrar definitivo. Él sabía. Nadie puede meter mano sin una orden. Aunque tenga precio. ¿Tiene precio? Ok. Vamos a dejarlo ahí en lista. Cuando él ronque o se descuide, se le mete mano. El emperador Julio César para meterle mano en su mismo territorio y en su misma tribuna tuvieron que confabularse todo el mundo. Esto no fue que llegó y le metió un cuchillo. Era su mano derecha. Esto no fue que vino y le metió un cuchillo. No, tuvieron que confabularse todo para meterle mano. Para ninguno pagarlo. Algunos que comentaron que tú no sabes por qué no tuviste. Señores, para saber no hay que estar simplemente buscar la información sin leer el periódico. Y dejar de hablar mierda. Y repetir lo mismo que dicen los periódicos. Yo llamo a mi contacto. Lo que tengo en los residenciales y lo que tengo en la calle. Y me comienzo a nutrir. Y comienzo a buscar. No lo que me diga él ni lo que me diga fulano. Pero no, yo comienzo a buscar informaciones verdaderas y que sean neutras. Ni para allá ni para acá. Neutra. ¿Quién no sabía que Pacho Antifeca o Pacho Alcaeda no era el padrino del género urbano en la calle? ¿Quién no sabía? Un secreto a voces. ¿Quién no sabía? Pero ¿a quién le importaba eso? Mientras él estuviera en el trono, ¿a quién le importara eso? A nadie. A nadie le importaba eso. Mientras él apadrinara a dos o tres o a medio género y estuviera en el trono. Todo frío, señores. De la empleo y vamos arriba.